Me gustaría retomar algunas escenas que sucedieron el fin de semana en Quintana Roo. Fue el primer aniversario de la desaparición de Mayra Alejandra Mendoza Ayala. Un año y no la hemos podido encontrar. 21 años. Por eso, madres buscadoras, bueno, 21 años de edad, madres buscadoras marcharon para exigir a las autoridades de ese estado, de Quintana Roo, la atención a este caso de desaparición y otros tantos. Durante la manifestación estuvo por ahí la directora de enlace de Política Interior de la Secretaría General del Ayuntamiento de Benito Juárez, o sea, Cancún. Se llama Tania Ortega. Agredió a la activista Dana López. Las autoridades revictimizando a las víctimas. Sales a protestar y te agreden las autoridades. Sales a protestar y la respuesta es violenta por parte de las autoridades contra las madres que también son víctimas y que buscan a sus desaparecidos. Así los tratan allá en Quintana Roo. La lucha sigue, sigue. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Justicia. Hola, Dana. ¿Qué obole? ¿Qué obole? Al día siguiente las autoridades, después de ver esta escena, se comprometieron a ofrecer una disculpa pública por lo sucedido, ¿no? Cara de vergüenza, se les debería de caer. ¿Eh? Ya me hace tanta disculpa. ¿No? O sea, la disculpocracia, Rivas. La disculpocracia. Oye, pues que me tiró el teléfono por andar grabando. No, pues una disculpa. ¿No? Una disculpa y ya. ¿Cómo han de atraer el alma y la conciencia que se atreven a tratar así a alguien que está buscando a desaparecidos en México? Alguien que está protestando, que está empatizando con quienes son víctimas de desaparición y sus familiares y sus amigues que sí apoyan, que sí escuchan y que sí acompañan. Pero bueno, a pesar de la presencia de José de la Peña, coordinador de Gabinete de Seguridad y Justicia de Quintana Roo, la situación se volvió tensa porque las madres buscadoras expresaron su descontento ante lo que consideraban una simulación y un incumplimiento de los acuerdos, señora. La funcionaria, acusada de esta agresión que usted vio hace unos instantes, se disculpó, pero se disculpó por escrito, hermano. Ahí te dejo mi disculpa escrita y nos vemos. O sea, sí pudo agredir físicamente, pero se disculpó por escrito. Posteriormente, sí, salió, sí, se presentó, pero la reunión ya estaba muy ríspida. Tania Ortega terminó destituida de su cargo, pero esto se vuelve todavía más vergonzoso, señora, porque lo que seguía saliendo mal continuaba saliendo mal y cuando dices ya nada puede ser peor, todo se pone peor. Pregunto si estos son los representantes de la gobernadora. Ahora, si la gobernadora piensa como le voy a presentar ahorita, que piensa uno de los integrantes, ni más ni menos que el jefe de gabinete de presunta seguridad y de inexistente justicia, es a nombre de ella, porque si su coordinador de este gabinete, José de la Peña, se atrevió, tuvo, ¿cómo llamarlo?, el descaro de decirle a las madres, oiga, no, pues ustedes quieren todo rápido, imagínate, estás protestando, oigan, que despidan a esta señora que nos agredió, oigan, que aparezcan nuestros hijos, tranquilas, ¿cuál es la prisa?, ustedes quieren todo rápido, supongo que es algo que piensan también en el gobierno de Quintana Roo, ve el momento en que un funcionario que cobra los impuestos de las madres buscadoras, que coordina temas de presunta seguridad y de inexistente justicia, piensa sobre las exigencias de las víctimas, lo que les falta, tengo una instrucción de dar la disculpación, ¿ustedes quieren también todo al momento?, es que también quieren todo al momento, quieren justicia al momento, quieren que les traigamos a sus hijos al momento, bájenle, ¿no?, quieren que la destituyan, que encontremos a sus desaparecidos, relájense, ¿cuál es la prisa?, si nomás sus familiares están desaparecidos, y entonces viene esta frase que me aventé en el rompecorte, los huevos caros, los gobiernos baratos, vinieron los huevazos y la descarga de la frustración. Justicia, 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 le faltan huevos, es lo que le falta. Dana López es activista allí en Quintana Roo, apoya a Madres Buscadoras, Dana, ¿estás satisfecha con la disculpa por escrito que te hicieron y luego medio en persona que además llegó esta disculpa en un momento así de ríspido? ¿Y Álgido? Buenos días, señor Nacho, Nacho y a toda la producción, a toda la gente que nos está viendo, no estamos de acuerdo, lo mencionamos ahí, en conjunto con las Madres Buscadoras, no estuvimos de acuerdo con la disculpa escrita, porque como bien dijeron las Madres, ella no mandó una agresión por escrito, ella llegó y agredió directamente a mi persona, pero también a la marcha de las Madres Buscadoras, algo que no debe de suceder, deben de respetar cuando una madre alza la voz, ya que el gobierno no está haciendo nada, esta señora me arranca el teléfono y encima de eso me agrede, si no es por las Madres, de verdad que las sostienen, pues quién sabe qué tanto hubiera sucedido, ¿verdad? Entonces no estábamos de acuerdo en ese momento, de verdad nos dio vergüenza tener este tipo de funcionarios, siempre nos da vergüenza porque no están haciendo nada, este señor de la Peña, que hoy tiene el apodo de Pepe sin huevos, ya bien puesto por todas, dice que quieren las cosas al momento, cuando hay madres que llevan más de seis años, cinco años, tres años, un año, y pues yo no sé él qué haría si estuviera a sus hijos, a sus hijas desaparecidos. Dana, pero me parece que es un síntoma de lo que las instituciones del Estado mexicano, en general, estamos hablando aquí de un nivel estatal, también, piensan sobre las desapariciones, tal vez no las toman en serio, tal vez por eso no tenemos, no encontramos a los desaparecidos, tal vez por eso hay tanta impunidad, porque, ¿cuál es la prisa? Fíjate que sí estoy de acuerdo con que no le están tomando la seriedad, no le están tomando la urgencia, y esto es a nivel nacional, yo no solamente soy activista de Quintana Roo, sino de México, de todo México, y lo vemos con diferentes casos de compañeras, de compañeros, de conocidos, de conocidas, que inclusive el mismo presidente no atiende los casos como debería de ser, que diferentes gobernadores en toda la república, pues, obstruyen, ¿cómo se diría? ¿Obstruyen? No obstruyen, exacto, el poder buscar, lo hemos visto en Jalisco, también con el gobernador Alfaro, que cuántos desaparecidos no hay en Jalisco, y él todavía manda reprimir, nosotros suprimos represión en Jalisco, en agosto, también precisamente por el caso de Mayra, en Jalisco, estuvimos en agosto de este año, exigiéndole también a las autoridades que, pues, vayan por el principal sospechoso que está refugiado en Jalisco y no hace nada, entonces, ahora que se cumple el año, era la idea salir a marchar por Mayra nuevamente y, pues, esto es lo que sucede, ¿no? Nos mandan a esta señora, Tania Ortega, y su argumento de Tania en el momento de que me atacó era que yo no soy una madre buscadora y afortunadamente no lo soy, quiero que lo sepa toda la gente, no lo soy, gracias a Dios no lo soy, pero vivo en este país y también estoy viva y esa también es la diferencia y eso, exactamente, esa es la palabra, es la diferencia porque hay tanta impunidad porque no hay quien cobre, no hay quien pida resultados, no hay quien pase por el escáner de la efectividad en los gobiernos en la impartición de justicia si no hay empatía, no hay a quien le interese tantos desaparecidos, no hay quien empatice con el dolor de quienes buscan a sus desaparecidos, entonces, no hay tema del cual preocuparse en una votación, en una elección, en una administración y por eso se siguen repitiendo las cosas, te queríamos buscar para conocer eso y por supuesto también para agradecerte esa empatía y que acompañes a estas madres buscadoras, ojalá y aparezcan pronto los desaparecidos y sobre todo que haya este acompañamiento institucional que se merecen y por el cual además decía yo al principio del monólogo, pagan con sus impuestos. Quiero hacer un llamado también, no solamente al presidente de la república, a la gobernadora de Quintana Roo, también Mara Lezama, que tal vez no están pasando por la situación, yo pienso que si así piensan los servidores públicos de que como no tengo un hijo desaparecido o ellos no lo tienen, no van a apoyar, ¿no? Porque era su argumento de la señora, que tengan, se toquen el corazón, que tengan empatía, muchas veces ellos ya saben quiénes son los delincuentes, dónde están los delincuentes y siguen obstruyendo, que se toquen el corazón en Cancún, en Quintana Roo, sigue creciendo este número de víctimas, de desaparecidos, de desaparecidas desde bebés hasta ancianos, entonces ellos lo que hacen es seguir promocionando Tren Maya, promocionando que todo es maravilla en Cancún, es un estado maravilloso, pero tenemos esta situación y les pedimos a todos que nos apoyen. Gracias por tomarme la comunicación, gracias a ti, ahí está el testimonio y ahí está la historia, veremos qué es lo que sucede. ¡Gracias!